Hola amigos y seguidores de TikTok, YouTube, Facebook. Hoy les quería enseñar, yo iba a hacer una entrega en Las Vegas y me percaté de este incendio donde se ven a los bomberos intentando sofocar el incendio, rompiendo el techo para poder hacer su trabajo. No es nada alarmante, pero solo quería enseñarles cómo los bomberos están arriesgando su vida para poder reducir las llamas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.